Esta es su emisora, HJQO, 100.9, Latina Estéreo, FM, en el Vigado, el sonido de las palmeras. Latina Estéreo presenta el top 10 de las canciones más importantes de la salsa en el mundo. Salsa éxitos del mundo. Un conteo semanal con lo mejor de la actualidad salsera. Todos los sábados a las 2 de la tarde por Latina Estéreo, sólo lo mejor. Llegan las 2 de la tarde a los 100.9 y comienza el conteo salsero. Del sonido de las palmeras salsa éxitos del mundo. El ranking salsero en el que usted escucha las nuevas producciones que ingresan a nuestra programación. Artistas de hoy, artistas nuevos, artistas de siempre con sus nuevas producciones. La nueva salsa, la salsa del siglo XXI, que ingresa a la programación de los 100.9. Les saluda, como cada sábado, Mauricio Gómez. En los controles, Carlos, el polifuncional Guevara. Esta es nuestra edición número 108, correspondiente a la semana del 16 al 22 de junio del año 2018. Esta es una producción del ensamble creativo de Latina Estéreo. Recuerde que puede escucharnos, además de los 100.9, en www.latinaestereo.com y en nuestra aplicación para Android e iOS, que encuentra en las respectivas tiendas de su dispositivo móvil. Aquí comienza Salsa Éxitos del Mundo. Y la posición número 10, comenzando con nuestro conteo, va para Jova Rodríguez y sus amigos, que pronto estará en Medellín celebrando el Día de la Salsa en nuestra ciudad. Medellín es un homenaje a nuestra ciudad y cuenta con la participación de Adalberto Santiago, Frankie Vázquez, Ricky González, Rubén Rodríguez, Diego Galé, Caliche Sabogal, Johnny Cruz, Leo Morales, Iván Renta y Nelson Jaime Gazú, entre otros. Aquí está en la posición número 10, perdiendo una casilla esta semana. Jova Rodríguez y sus amigos con su tema Medellín. Salsa Éxito número 10. Medellín, aquí te traigo esta humilde letra que hoy te escribí. Pues sentí que no era justo haberte vivido y no hablar de ti. Sobre tu mente, esa que al extranjero le expresa, un peraco amable, con cortesía y delicadeza. Medellín, quiero volver al pueblito paisa y verte de allí. Más también ir hasta la Plaza Botero y luego hasta el Parque Arbí. Visitar el Peñol y cuando llegue la noche, para va. Visitar el Peñol y cuando llegue la noche, para irme de rumba, irme de rumba, de amanecerme en el Don Habana. Voy pa' Medellín, prepara que yo me viene. Allá nos vamos, papá, que vamos, ¿eh? Por qué me siento chévere aquí, yo quiero volver a Medellín. Leo Morales, llévalo leíto. Por qué me siento chévere aquí, yo quiero volver a Medellín. Por qué me siento chévere aquí, yo quiero volver a Medellín. Ir y disfrutar, mis señores, a los silleteros, en la Feria de las Flores. Por qué me siento chévere aquí, yo quiero volver a Medellín. Yo a Rodríguez te hizo este canto y desde la gracia yo quiero a ti, Medellín. Por qué me siento chévere aquí, yo quiero volver a Medellín. Hoy me siento chévere aquí,ndra Esquelic. Con ella yo quiero volver a Medellín. En la Feria de las Flores. Por qué me siento chévere aquí. Cendráfico del Tec bajo. La expresión famosa del paisa es Ave María pues Si oyen una rumba oyen un bebé Ave María pues Allá en el poblado o allá en Belén Ave María pues Una bandeja paisa yo me comeré Ave María pues Y luego a la rumba buena me iré Ave María pues Va a escuchar bocando a Diego Galé Ave María pues Y del barrio El Salvador Diego Galé Oye mi Diego Juanacalbo Que mucho se baila Que mucho se goza Si vas a medallo La rumba limpia es sabrosa Que mucho se baila Como se baila Que mucho se goza Es guapachosa Si vas a medallo La rumba limpia es sabrosa La rumba siempre es sabrosa La rumba limpia es sabrosa Como se baila Como se goza La rumba limpia es sabrosa Medellín es otra cosa La rumba limpia es sabrosa Son dos mujeres todas hermosas Son dos mujeres todas hermosas La rumba limpia es sabrosa Bailareo Bailareo Allí yo llego Me encuentro con Viviana Con Saoco Con Francisco Con Gabo Con Eli Con Júber Eury Y Julio Gonzalo León Me voy pa' medallo Y en la posición número 9 Leo Morales Con la participación vocal De Mauro Castillo Nos presenta Tengo un corazón Leo Morales Es músico Productor Arreglista Compositor Trombonista Cantante Director de orquesta Originario de la ciudad de Cali Y está radicado hace casi 10 años En la ciudad de Medellín Es ex integrante del grupo Galé En el que participó Durante aproximadamente 8 años Ha participado también con orquestas Y artistas nacionales E internacionales Como Los Niches La misma gente El grupo Galé La orquesta Guayacán La Suprema Corte Artistas internacionales De la talla de Tito Nieves Ismael Miranda Willy Colón Adalberto Santiago Bobby Valentín Oscar de León Charly Aponte Mayito Rivera Wayne Gorbea Entre otros Es de anotar Es de anotar Que la semana pasada Estuvo dirigiendo Las bandas Que acompañaron En el octavo aniversario De Zona Habana A Marciales Turis Y al Montuno Que estuvieron de visita En nuestra ciudad Aquí les presentamos Tengo un corazón La letra y la música Es de Leo Morales El arreglo es de Moritz Jiménez Y Leo Morales Cantan Leo Morales Y Mauro Castillo Fue grabado En Cali Medellín Y Nueva York Y cuenta con la participación De Johnny Dandy Rodríguez En el bongo Diego Galé En el guiro George Delgado En la conga Caliches Abogal En el timbal Ricky González En el piano Andrés Gómez En los coros Alex Torres También en los coros Así como Tico Bermúdez Y Diego Giraldo León Giraldo En la flauta Y Leo Morales En los trombones Y la producción musical Aquí está La posición número 9 Tengo un corazón Leo Morales Con Mauro Castillo Salsa éxito Número 9 Tengo un corazón Un corazón bonito Yo tengo un corazón Que corre, corre en la vida Yo tengo un corazón Que se ha parado De mil caídas Y aunque haya errado en amores Y experimentado en los dolores Su paso sigue corriendo Firme y sin pausa Sin duda Y sin miedo Yo tengo un corazón Un corazón bonito Tengo un corazón Que ama poco a poquito Yo tengo un corazón Un corazón bonito Tengo un corazón Un corazón bonito Y si tú buscas dentro de mi corazón Encontrarás inmediata la pasión Fuerza al amar Conciencia y cariño Mi corazón Mi corazón Mi corazón te amará Como un niño Tengo un corazón Un corazón bonito Tengo un corazón Que ama poco a poquito Tengo un corazón Un corazón bonito Tengo un corazón Que ama poco a poquito Y aunque torrentes de agua hayan pasado, la llama de mi corazón no han apagado, todo ha sufrido y soportado con valor, porque es fuerte. Fuerte como la muerte es el amor. En el piano, Ricky González. Fuerte como la muerte es el amor. Tengo un corazón bonito, un corazón guerrero, el verdugo de tus dedos. Tengo un corazón, un corazón bonito, duro como roca por fuera, pero por dentro blandito. Tengo un corazón tierno, pero fuerte como roble, si tienes que defender tu amor. Así es Leo, un corazón bonito para la batalla cuando llega la pasión. Y gracias por la invitación, Dani Udo Iván, váyanlo. Y gracias por la invitación, Dani Udo Iván. 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 Corazón Bonito 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 Y en el puesto número 8 Encontramos perdiendo una casilla A Spanglish Fly con su tema La clave Emmy Bougaloo Después de su álbum New York Boogaloo, del que recordamos ese salsa éxito Brooklyn Boogaloo en la voz de la autora cantante de la banda Erika Ramos, que ahora tiene su propio proyecto denominado Fulazo, llega ahora su nuevo álbum Ike Boogaloo, ampliando el sonido contagioso del Boogaloo con interplays que combinan el género con el bolero, el funk de Nueva Orleans, el swing jazz, el canto árabe, el doo-wop y otros ingredientes más. De su más reciente producción Ike Boogaloo, Spanglish Fly nos presenta en la casilla número 8, La Clave en mi Boogaloo. Salsa éxito número 8. Ella vino desde el África, la conoce en Nueva York, invita a Sotar Baldosa y Bede Habana hasta Simambue, de la rumba y la comparsa al son montuno y al guaboncó. Pasando por el batal, la plena habanera y el cha-cha-cha, y así como bailan bellas, sé que no hay viejo corazón, que pueda es que para el vacilón que ya forman mi Boogaloo. La Clave en mi Boogaloo. La Clave en mi Boogaloo. Ella vino desde el África y conserva el poder ritual, amarra la conga y el timbal con un guiro y un bongo. Con sus cinco golpecitos, ella reina este tumbao, mantiene sus pies volando, contentito y entusiasmado. Y así como bailan bellas, sé que no hay razón o distinción, que pueda evitar la tentación de gozar con mi Boogaloo. La Clave en mi Boogaloo. La Clave en mi Boogaloo. Que la clave es la llave. La Clave en mi Boogaloo. Pregúntase a Loco a Mariela González. La Clave en mi Boogaloo. Esa sí que sale de clave. La Clave en mi Boogaloo. Hay que tenemos la llave. La Clave en mi Boogaloo. Que borra fronteras del mundo. La Clave en mi Boogaloo. La Clave en mi Boogaloo. La Clave en mi Boogaloo. Juega. Repartiendo clave pa'l que sabe. . Y aquí están los tambores. ... FURIGAMOS FURIGAMOS Causa. ¡Azúcar, Lola! ¡Azúcar, Lola! ¡Azúcar, Lola! Para celebrar sus 15 años de vida artística, la Spanish Harlem Orchestra, dirigida por el pianista Oscar Hernández, presenta su sexta y más reciente producción musical Anniversary. Hernández fue piedra angular del movimiento de la salsa en sus inicios, tocando con luminarias como Tito Puente, Machito, Celia Cruz, Rey Barreto, Rubén Blades, El Conjunto Libre, Willy Colón, Joy Pastrana, Pupigle Garreta, Martí Gala Garza, Chico Álvarez o Rey Martínez. Es producido por Hernández y con la coproducción de Doug Beavers, Anniversary, es una producción que tiene como antecedente cuatro nominaciones, de las cuales se llevó dos premios Grammy. Aquí está, yo te prometo, casilla número 7 en Salsa Éxitos del Mundo. Salsa Éxitos número 7. Tú eres la razón de Dios en ti, la pasión que hay en mí. Mi corazón, ya yo no puedo continuar así, sin decirte que te adoro. Cuando tú estés junto a mí, sentirás que tu luna se baña en la luz de mi sol. Te lo digo otra vez, ya yo no puedo seguir así, porque esta vida no vale nada sin ti. Te prometo que serás feliz, nuestro amor será eterno. Te lo digo otra vez, ya yo no puedo seguir así, porque esta vida no vale nada sin ti. Confesión del corazón, mi corazón es para ti. Mi corazón es para ti, el día que tú me quieras, yo te prometo serás feliz. Mi corazón es para ti, el día que tú me quieras, yo te prometo serás feliz. Un día que me quieras, la rosa que engalana, me devolverá la llama. Muy temprano en la mañana, como el sol de tu ventana, con ganas yo volveré a vivir. Corazón, es para ti, el día que tú me quieras, yo te prometo serás feliz. Corazón, es para ti, el día que tú me quieras, yo te prometo serás feliz. Eres tú, mi corazón, mi adoración. Por eso, por eso, por eso te canto ahora, negrona, pa' que tú sepas que no soy un homa del montón. Eres tú, mi corazón, mi adoración. El otro día, el otro día me di un café con tu mãe y con tu abuela y suve a que te gusta la novela de las dos. Él es tu mi corazón, mi adoración, ya regreso, ya haré Buscándome y la encontré en mi canción Eres tú Llegó dos beavers, el titán del trombón Eres tú Eres tú Sombra para que se enfríe Eres tú La que borra mis tristezas, la que me llena de luz Eres tú La que pinta el firmamento de mis días color azul Eres tú Pero que solamente tú y nadie más que tú Y con un besito de Dios se acaba mi revolución Eres tú Esta promesa es eterna, como un fuego que arde Eres tú Tu amor hace ver al ciego y hace valiente al cobarde Eres tú Mami Déjate querer a yo un bebé Eres tú ¿Cómo? Déjate querer pa' mí ¡Oh! ¡Ah, yeah! Con la hispánica Promesa de corazón Patina más Yo te prometo mi adoración Y la posición número 6 va para la máxima 79 Que retrocede en nuestro conteo esta semana Con su tema Iglesia Rumbera Es una composición de Fabrizio Soro En la que canta el Guille Participa también Marco Puma en los arreglos, el piano y los coros Esta producción nos llega desde Italia con la máxima 79 Aquí está Iglesia Rumbera El más reciente sencillo de esta orquesta Posición número 6 de Salsa Éxitos del Mundo Salsa Éxito número 6 Señores Yo los bendigo El nombre del mango La gumba La guaracha Y el guaguancó ¡Ave María! ¡Ave María! Muchachos La máxima llegó Y se confuso ¡Vamos! Somos salseros de la rumba De la guaracha El guaguancó Los rumberos de una iglesia Que creen el ritmo del mango Abrazamos religiones Bajo este ritmo del bongo Aquí no existen distinciones Para bailar el guaguancó ¡Oh, oh, 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 oh! Con este premato Nos rogamos juntos Comunidad de los salseros Unidos por el mundo No hay musulmanos o cristianos, ni budristanos En esta iglesia se propesa la plena el tambor Mira a ver, confiesa la otra vez ¡Ven dale! ¡Aló! Esta es la iglesia de la lumba, de la guanacha del guaguancó Esta es la iglesia que te limpia el sentimiento, el alma y el corazón Esta es la iglesia de la lumba, de la guanacha del guaguancó Que te trae la melodía pa' que baile con mi tambor Esta es la iglesia de la lumba, de la guanacha del guaguancó ¡Ay, yo! Oye, Marco Puma se le pongo un beso ¡Ay! 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 ¡Alé! ¿Qué cosa? ¿Dumbena? ¿Qué? ¿Dumbencia? ¿Qué cosa? ¿Dumbena? Ajá ¿Dumbencia? ¿Dumbena? ¿Dumbencia? ¿Dumbena? En la iglesia de la rumba Confiésate nena Confiésate nena De que esta iglesia a ti te llena Morena Confiésate nena Están las rumbas, ni este tema Y la guadacha que te quema Confiésate nena ¿Dumbencia? 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 Confiésate Confiésate nena La iglesia buena Amén En la casilla número 5 Siguarayas Orquesta Originaria del barrio Manrique de Medellín Nos presenta su tema nocturno Siguarayas nos anticipa su próximo trabajo De película Disco que trae en versiones salseras Algunas de las melodías más recordadas de películas como Batman El agente 007 Superman El padrino Rocky Entre otras Agregándole un sonido propio con arreglos y letras innovadoras Donde se destacan los ritmos latinos como el mambo, la guaracha o el bugalú Anticipando de película su más reciente producción Aquí está nocturno Ocupó la casilla número 1 durante 3 semanas en nuestro conteo Posición número 5 Siguarayas Orquesta y nocturno Salsa éxito número 5 Siguarayas Orquesta y nocturno Siguarayas Orquesta y nocturno Osferas Mota Siguarayas Orquesta y nocturno Siguarayas Orquesta y nocturno Siguarayas orquesta y nocturno Siguarayas en angeles Siguarayas orquesta y nocturno Siguarayas Ocupó el pedofpos ¡Para abajo! Son la noche y la luna, acepto mi condición ¿Qué más puedo hacer? Ajusticiando yo voy Y no siento orgullo, ay pero meto lo tuyo Yo soy un tipo que sale de noche Si sale el sol yo me voy a dormir Yo siempre estoy vigilante Que nadie haga algo mal por ahí Son la noche y la luna, acepto mi condición ¿Qué más puedo hacer? Ajusticiando yo voy Y no siento orgullo, ay pero meto lo tuyo También me gusta la rumba Lindas mujeres a cara bailar Soy caballero nocturno Y ahora yo traigo la salsa pa' gozar y bailar Soy la noche y la luna, acepto mi condición ¿Qué más puedo hacer? Ajusticiando yo voy Y no siento orgullo, ay pero meto lo tuyo El caballero de la noche El caballero de la noche Hasta la Gaby Robin baila bugalo Portesa linda y sexy, me gustas tú Hasta Banani Robin baila bugalo Que sexy es de la gato, de la gato, de la gato Hasta Banani Robin baila bugalo Oye mira tu muchacha, me gusta Marilu Hasta Banani Robin baila bugalo Que suena la trompeta Baila bugalo Baila Búgalo Baila Búgalo Baila Búgalo Baila Búgalo Baila Búgalo Latina Stereo Solo lo mejor Baila Búgalo Donde quieras que tú vayas yo te seguiré Síguenos en nuestras redes sociales Búscanos en Facebook y Youtube Como Latina Stereo El sonido de las palmeras En Instagram y Twitter Como arroba Latina Stereo Donde quiera que te encontras yo te buscaré Sí, yo te seguiré Latina Estéreo La Vida Estéreo Toca la Música La Salsa en Latina Estéreo Usted está en la sintonía de los 100.9 Y a esta hora escucha Salsa Éxitos del Mundo Edición número 108 Correspondiente a la semana del 16 al 22 de junio Llegamos a la casilla número 4 Donde encontramos a Víctor Manuel Con su más reciente sencillo Cuando me escuchen Extraído del álbum 25-7 del cantante sonero Boricua Este tema junto a otros más Celebra los 25 años de su carrera El disco ha sido producido por Sony Music Y cuenta con la colaboración de grandes artistas Como Gilberto Santa Rosa Y Glenn Monroy, entre otros Al mejor estilo de la salsa dura Aquí está Víctor Manuel Con su tema Cuando me escuchen Posición número 4 en Salsa Éxitos del Mundo Salsa Éxitos número 4 Dijo un sabio No avanza aquel que vive pendiente del éxito de uno más Yo sé que cuando me escuchen Me van a criticar Se pondrán a decir Que yo no estoy en nada Pero siempre están pendientes a lo que hago Que porque me va bien Y a ellos les va tan mal Si son mejores que yo No me echen a mí la culpa Si es que así lo quiso Dios Nunca estoy pendiente al éxito de nadie Doy la mano al que me brinda su amistad No confundan No confundan la humildad con ser cobarde No me tiren si su techo es de cristal Alalalalalala Yo sé que cuando me escuchen Me van a criticar Que yo no estoy en nada Y yo voy a decir No le gusta lo que hago Pero están pendientes a mí No le gusta lo que hago Pero están pendientes a mí No le gusta lo que hago Pero están pendientes a mí Aquellos que se la pasan criticando Eso les quiero decir No le gusta lo que hago Pero están pendientes a mí Que es tesorero Da por cuatro de aquellos que están allí Maribel en paz No le gusta lo que hago Pero están pendientes a mí Al enemigo yo soy veneno Y para los pobres Agüita de Alconjolí Como en los tiempos de antes Como me querían escuchar Arreglo de Tito Rivera Artillería pesada Ja, 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 ja ¡Ja, ja, ja! Critican lo que yo hago Para pedirte a mi trabajo y a mi forma de vivir El mal que tú me deseas, se te revierte pa' ti Ya no le doy daño a nadie, déjame vivir así Porque yo tengo que no te gusta lo que te traje pa' ti Piscochito de ti, así Ya lo escucharé hablando, diciendo Si es que no te gusta así, porque estás pendiente de mí Deja de vivir mi vida y preocupate por ti Si es que no te gusta así, porque estás pendiente de mí Le envía bendiciones a través de sus fregones Este sonero feliz Si es que no te gusta así, porque estás pendiente de mí En el puesto número 3 Encontramos a Dorancel Orsa y su sexteto café Con un tema que ocupó durante 5 semanas La posición privilegiada de nuestro conteo El bailador En la escena de la salsa mundial actual Dorancel Orsa y el sexteto café Banda que se radica en la ciudad de Londres Es bien conocida y respetada por mantener vivo El sonido del vibráfono clásico de los años 60 y 70 Han publicado 6 álbumes anteriores a este Desde su debut Café Salsa en 1996 Aquí está, de su más reciente trabajo Tributo a la salsa caleña Desde Londres El bailador Con Dorancel Orsa y el sexteto café Salsa éxitos del mundo En los 100.9 de Latina Estéreo Salsa éxito número 3 Oye Dorancel Esto está A otro nivel Con el sexteto café Todo el buen bailador Se la pasa todita en la semana Buscando un tiro Para poder mantenerse en la rumba A él no le importa que Que esté muy dura la situación A él solo le interesa Conseguir plata para el rumbo Y si goza de una chica Una chica que se ve rumbera Que le marque el paso Y que sea completa Ahí se importa el detalle Porque ya son dos rumberos Que viven de rumba a rumba Y en todos los bailaderos El lunes de la rumba en Santa Él dice que a él le encanta El martes de Sibonet Argumenta que se siente bien El miedo le está en Libia Tú vas a encontrarlo ahí El jueves se vuelve loco Con orquesta en Saperoco El viernes en Panaconda Vacilando salsa gorda El sábado en salsa fuerte Y remata en Jainty Y si goza de una mami bien sabrosa Que sea bien rumbera Que le marque el paso Y que sea completa Ahí se ponga el detalle Porque ya son dos rumberos Que viven de rumba en rumba Y en todos los bailaderos El bailador Oye Así la logo corta El bailador Se la pasan todo el chingo El bailador Resilando El bailador Cuando lo estorba Con la otra Tú no encuentres el pareja El bailador El acomario Chaneo Quizá el quitingo El bailador Luego visita Salsa Termina en aterrizaje El bailador Siguiendo con su rodaje Llega a la casa El bailador Ojo vivo Que no le puede faltar Mister Afinque Son caribes Malamaña Cimarron La única Y la caldera Y la caldera Y la caldera Y la caldera Y dice Harvey, ese soy yo, ¡ahí está! El bailador Se está pasando todo el tiempo, todo el año vacilando El bailador Toda la discota que te cae y el mar viene frecuentando El bailador Y dice así, una mona de mano de mundo Que se acaba la lumba, oye, que a mí la lumba me gusta Torancé, después está a alto nivel, alto nivel Sama Mira como baila el bailador Bailando se encuentra en lo mejor Como goza Le cae la mano a su negra goza Y le dice mami, vamos, no te gozas, no te gozas Como baila el bailador El bailador vacilando, mantiene todo el combo Y él dice así, que no se acabe la rumba Y si goza de una chica, que sea bien rumpera Que le marque el paso, y que sea completa Y se mueva en la calle, porque ya son dos rumberos Que viven de rumba en rumba Y en todos los bailaderos Y otro tema que asciende Y llega a la posición número dos Es la orquesta Akokan Con su tema a otro nivel La gente detrás del sello New Yorkino Dabton Records Adora los sonidos vintage Particularmente el soul de la vieja escuela La etiqueta es innegablemente fetichista En sus tendencias retro La buena música es buena música Y eso suena muy cierto Como siempre, con el reciente lanzamiento De Dabton del debut homónimo De la orquesta Akokan El álbum se debió en gran parte Al trabajo de dos músicos Radicados en Nueva York El pianista y arreglista Mike Egroth Y el productor y tercero Jacob Placé Estaban tratando de organizar Un proyecto de grabación Para el veterano cantante y expatriado José Pepito Gómez Pero no pudieron encontrar Los músicos perfectos en Nueva York Así que viajaron A la ciudad de La Habana Concentrando una orquesta Que incluye músicos De la vieja escuela Figuras legendarias Que habían trabajado con los Bambán Con Cubanismo Con Iraquere Acompañaron a Gómez Para las sesiones en Areito Estudios Aquí está posición número dos Otro nivel Con la orquesta Akokan Salsa éxito Número dos Música Música Como Como tú no me supiste querer, ahora no puedo ser como ayer. Como tú no me supiste querer, ahora no puedo ser como ayer. Ya no soy el mismo de ayer, ese que corría cuando tú llamabas. El que tus caprichos y fantasías en realidades me las convertía. Ay, yo pasaba casi todo el día dando que todo a cambio de nada. Ay, nena, espero que comprendas que esto no es como ayer. Como tú no me supiste querer, ahora no puedo ser como ayer. Como tú no me supiste querer, ahora no puedo ser como ayer. Ahora no puedo ser el mismo, no señor. Pues al marcharte todas las horas, mi vida que tú controlabas. Ahora las dedico a comenzar mi vida. Tengo una estrategia, un punto de partida. Todo está muy claro y no puedo fallarla. Espero que tú puedas comprender que yo no soy el mismo de ayer. Como tú no me supiste querer, ahora no puedo ser como ayer. Pero como tú no me supiste querer, ahora no puedo ser como ayer. Solo te pido que tú cambies la carita, y que no llores que se corre el maquillaje. Lo que tú hiciste, mami, tú lo sabes. Yo no vuelvo atrás, yo no creo en la grimita. Y no quiero que me hagas llamaditas, ni que me escribas mensajitos de volver. Solo espero que tú puedas comprender, que ahora estoy a otro nivel. Como tú no me supiste querer, ahora no puedo ser como ayer. Como tú no me supiste querer, ahora no puedo ser como ayer. Esto no es como ayer, ahora estoy a otro nivel. En otra dirección, en otro escalón, en otro vacilón. Yo no quiero que me mires a la cara, yo contigo ya no quiero más nada, compréndeme. Esto no es como ayer, ahora estoy a otro nivel. Ahora estoy gozando esta vida, estoy acabando, mincilla, qué rico es. Esto no es como ayer, ahora estoy a otro nivel. Me quieren en el barrio, me quieren en el Bronx. En Jesús María y los sitios aceres, en La Perla y en Melén. Y en El Callao, ahora estoy a otro nivel. Y en La Loma de la Cuba y en Cali, ahora estoy a otro nivel. Y en Chicharrón, en Santiago de Cuba. Ahora estoy, ahora estoy a otro nivel. ¡Papinente del barrio, me abrojé! ¡Papinente del barrio, me abrojé! Ahora estoy, ahora estoy a otro nivel. Llegamos al momento de nuestro resumen. El conteo de la edición número 108 de Salsa Éxitos del Mundo, correspondiente a la semana del 16 al 22 de junio del año 2018. En la posición número 10, Jova Rodríguez y sus amigos nos presentan Medellín. El puesto número 9 va para Leo Morales y la participación de Mauro Castillo con Tengo un Corazón. Spanglish Fly se ubica en el puesto número 8 con la clave Mi Bugalú. El puesto número 7 va para la Spanish Harlem Orchestra y yo te prometo. La casilla número 6 para la Máxima 79 con Iglesia Rumbera. El puesto número 5 para Siguar Ayaz Orquesta que desde Manrique, Medellín nos presenta su tema Nocturno. La casilla número 4 para Víctor Manuel y su tema Cuando me escuchen. El puesto número 3 para Doran C. Lorza y el Sexteto Café con El Bailador. Y la posición número 2, la Orquesta Acocán y su tema Otro Nivel. Llega el momento de nuestro Recomendado de la Semana que en esta ocasión viene desde Nueva York con el Conjunto Taona y su tema Salsa Patí. Creado en el año 2010 en Nueva York por el percusionista colombiano Luis Córdoba, el Conjunto Taona, nombre que hace referencia a los tambores africanos, ofrece un discurso musical inédito y original. Sus composiciones son propias y el abordaje instrumental contundente en formato de sonora. Músicos de primerísimo nivel hicieron parte de esta producción. El arreglo es de Alfredito Linares, en el bongo y los coros José Mangual Jr., en el timbal Papo Pepín, en el piano el propio Alfredito Linares, en la conga Luis Córdoba fundador de la banda y en la voz principal Jaime Andrés. La trompeta está a cargo de Diego Armando Girido. Aquí está Salsa Patí desde Nueva York con el Conjunto Taona. Este es el recomendado de la semana en Salsa Éxitos del Mundo. ¡Salsa Éxitos del Mundo! ¡Salsa Éxitos del Mundo! Oigan, mi gente, Salsa para el Bailador. Oigan, mi gente, Salsa para el Bailador. Aquí llegué con los ingredientes para cocinar la salsa. Mambo, cha-cha-cha y guaracha. Somos Turo, Pachanga, Guajira y Guaguanco. Oigan, mi gente, Salsa para el Bailador. Oigan, mi gente, Salsa para el Bailador. Invitaré a mi gente, para que canten a coro. Y con el Conjunto Taona, Salsa de la Dura, para alegrar el ambiente. ¡Andredito! 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 ¡ theoretito! ¡Andredito! ¡ suppose! ¡ script! La rumpeta buena, y pregunto a un gran rumbero, si lo dejan divertir, si tiene para para lucirte, yo te dejaré bailar, si tiene para lucirte, yo te dejaré bailar. Mamachana misón, misón mamachana es, ven para que goce, mamachana misón, misón mamachana es, ven para que goce. Para gozarlo aquí, hay que bailarlo así, esto es tremendo cumbán, cumbá, cumbá, cumbán, tremendo cumbán. Cumbá le la cachimba San Juan, tremendo cumbán, tremendo, tremendo, tremendo cumbán, cumbá, 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 cumbachero, tremendo cumbán. Tremendo, tremendo. ¡Ajá! Candeliando con la original kick from. ¡Oh, sátela! Tremendo, 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 tremendo cumbán Tremendo cumbán Para gozarlo aquí Tremendo cumbán Hay que bailarlo así Tremendo cumbán Cumbá, cumbá, cumbanchero ¡Vacílalo, Julián! ¡Sí! ¡Sí! Y así llegamos al final de una nueva edición de Salsa éxitos del mundo La edición número 108 Correspondiente a la semana del 16 al 22 de junio del año 2018 Recuerde, todos nuestros programas especializados Puede encontrarlos en la plataforma Podbean Búsquenos como Latina Estéreo y allí puede escuchar a la hora que guste toda nuestra programación Se despide de ustedes, Mauricio Gómez Esta ha sido una producción del ensamble creativo de Latina Estéreo Siga con la buena salsa en los 100.9 Carlos, el polifuncional Guevara nos ha acompañado en la asistencia técnica Hasta la próxima semana y que siga la salsa Aquí termina Salsa éxitos del mundo por Latina Estéreo Un conteo semanal con lo mejor de la actualidad salsera Salsa éxitos del mundo Esta es su emisora HJQO 100.9 Latina Estéreo FM En el Vigado El sonido de las banderas El sonido de las banderas